¿Cómo valora usted la lucha contra el lavado de activos en el país? Esa es la pregunta, háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cómo valora usted la lucha contra el lavado de activos en el país? 829-451-3381. Muy bien, y a propósito de la pregunta del día, la Operación Falcón, uno de los mayores casos de lavado de activos, apresan al director de Comunidad Digna. El Ministerio Público informó la puesta en marcha de la Operación Falcón, una acción contra el narcotráfico y el lavado de activos, en la que participan más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Los allanamientos se realizan desde la madrugada del miércoles en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas. En total se trata de unos 80 allanamientos. Las autoridades han ocupado decenas de bienes muebles e inmuebles que incluyen estaciones de combustible, vehículos de alta gama y relojes de lujo. El titular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, es uno de los apresados la mañana de ayer tras los allanamientos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, en cooperación con la DEA y el Ministerio Público. Las autoridades tienen bajo investigaciones al diputado Héctor Darío Félix Félix, al que vinculan a la Red de Narcotráfico Internacional y Lavado de Activos, en la denominada Operación Falcón. La Procuradora Jenny Berenice informó que el diputado trató de impedir anoche en un cerco que se había montado contra uno de los extraditables vinculados al caso. Y eso, por supuesto, lo involucra de alguna manera. Muy bien, esa es la información. Ahí están las imágenes de lo que aconteció en el día de ayer. Convulsionó el país la información de la enorme cantidad de allanamientos simultáneos que se realizaban. Vamos a ver, Carolina. Bueno, lo primero sería interesante orientar a la gente sobre qué institución es esta, Comunidad Digna. Es una entidad que busca crear las condiciones, crear los planes para lograr el desarrollo de comunidades en extrema pobreza. Esta es la institución que el señor, uno de los implicados en este caso, uno de los funcionarios implicados en este caso, uno de los más importantes en lo que tiene que ver en la lucha contra el narcotráfico de nuestro país. El señor Maldonado, que es representante, o que era, porque ya fue promovido o suspendido de su cargo, quien declaró en el año pasado 50 millones de pesos en su declaración jurada junto a su esposa y además que fue diputado. Su esposa es actual diputada también por el Partido Revolucionario Moderno. Otra de las cosas que nosotros podríamos destacar es los alrededor de 80 allanamientos simultáneos que se realizaron en el día de ayer. De hecho, San Francisco de Macorís también vimos que habían agentes donde intervinieron un centro de estación de combustible acá en nuestro pueblo. Eso es alguna de las informaciones así, a modo general, del tema. Suelta, suelta. Sí, sí, suelta. Entonces, ya partiendo del tema en sí, es interesante ver que mucha gente habla del narcopartido, del narcoestado, porque hemos visto algunos funcionarios de importancia o de relevancia que han estado envueltos en temas de narcotráfico. Debemos de recordar, ahora mismo se me ve el nombre, el señor que está en Estados Unidos. El diputado. El diputado. Que, por cierto, lo dejaron para el 2022. 2022, el conocimiento. Si lo puede, Gerján, ayúdame a buscar el nombre del diputado. Gutiérrez. Gutiérrez, creo. Apellido Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, sí. Que hay gente que entiende que él es que está creando las condiciones para que se vea lo que está pasando en el país en estos momentos. A propósito, a propósito de que se fue para el 2022, pues, seguir el juicio de este diputado. También destacar casos como el del esposo de la diputada de La Vega, que está siendo sometido a la justicia. Ella misma también está en un proceso de investigación por este tema de narcotráfico o de lavado. Y esto, de alguna forma, te hace entender. A propósito, señores, de las declaraciones de Hipólito Mejía en el día de ayer, que en República Dominicana no hay una justicia independiente. Si bien es cierto que la DEA y Estados Unidos están detrás de esto, nosotros teníamos tiempo que no se veía, o en todas las sesiones de las últimas de 2020 para acá, que es que básicamente me gusta hablar, que se vieran afectados de gente tan cercana y funcionarios de importancia y de relevancia. Hay un caso, exceptuando el del diputado, que de hecho Jenny Berenice se refería ayer, que por la inmunidad, que eso es un tema que yo entiendo que en este país se debe de tratar, el tema de la inmunidad a los legisladores. Son servidores públicos, representan al pueblo, pero ¿por qué tienen que tener un mayor nivel de garantías que los demás funcionarios o los demás ciudadanos? Muchos, y nosotros lo sabemos, muchos legisladores lo que hacen es buscar aspiraciones congresuales, como es en el caso, para cubrirse en ese manto de cobertura que le da tener un cargo legislativo. Entonces, nosotros no podemos permitir que esto siga como si nada. Lógicamente ellos propiamente no lo van a hacer porque nadie va a afectarse de manera directa, en el caso de los legisladores, legislar para que esa inmunidad... Bueno, pero buscar la forma, ok, es la constitución, entonces... Es el primer poder del Estado, es que tú no puedes tampoco poner en riesgo el primer poder del Estado de que cualquier fiscal... Por ser legislador. ...le coma aquello y decida meter preso al diputado Francis Rodríguez... Perfecto, te compro eso. Porque me cae mal. Entonces, hay un mecanismo de control que aquí... Tiene que haber un equilibrio obligatorio. Pero hay un mecanismo de control que es lo que está dando el traste con eso. Pero es que Jenny no está diciendo la verdad. No, yo no me refiero a lo que dice Jenny. No me refiero a lo que dice Jenny. Hay que dejarlo así. No, no. Yo no me refiero a lo que dice Jenny. Sino que el aspecto de control es lo que tiene que ver a quienes llegan ahí. Tú sabes que hay mucha gente... No, no me refiero a lo que dice el ciudadano que mira la cosa, pero no ve las consecuencias que pudiera traer a futuro. Pero escucha esto, amado. Pero escucha esto. Es el control de quienes llegan a la carga legislativa. ¿Cuántos congresistas van que están siendo investigados por narcotráfico? Imagínate tú que esa cámara del 100%... ¿Quién los eligió? Nosotros. ¿Y el mecanismo de control que debe de haber? Pero nosotros lo elegimos. Pero mi amor, ¿y el mecanismo de control? El ciudadano... El mejor control es que el pueblo sepa elegir... El mejor control es que debe tener la Junta Central Electoral y los partidos políticos a la hora de permitir que esa gente ligada al narcotráfico, que maneja miles de millones de pesos, para influenciar en la toma de decisiones y poder tener sus redes delincuenciales. Gracias, Carolina. Eso sí es un tema bien delicado que no se puede dejar ahí tranquilo. Saludos a Francis Rodríguez que está con nosotros. Saludos, amado. Carolina. Estamos tirando duro. No, Carolina. No, pero qué. Yeryan, amable, es un vaso evidente. Yo a veces cuando la veo que abre el vaso, pienso que es otra cosa que yo voy a sacar. Eso hay que acabar, no te relajo. Cada vez que abre el vaso así, yo creo que es un trago. No, yo no llegué a tarde. No, eso es chocolate. Sí, sí, claro. A Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Así es. Bueno, Yeryan. Miren, cada cierto tiempo, contrario a lo que plantea... Yo pienso contrario a lo que plantea la compañera Carolina. Cada cierto tiempo aquí siempre se hacen grandes allanamientos que acaparan naturalmente a la atención de la población, pero es que ahora tenemos mucho más medios para difundirlos y para verlos de manera directa. Eso siempre se da. Aquí en San Francisco somos pioneros en mucho de... ¿Se acuerdan ustedes de aquellas cabañas y aquellos dealers que tenía un gran, un poderoso franco macorizano que vinieron aquí mismo y los llevaron? Que incluso había, ¿cómo se llama? Limusinas. ¿Se acuerdan de unas limusinas que rentaban aquí? Guardan prisiones. Es asimismo. Lo que pasa es que cada vez que agarran un tutumpote a un gran narcotraficante siempre caen unos cuantos después de esos apresamientos. Ahora bien, con lo que establece la compañera Carolina de la Constitución, lo que dice la magistrada Jenny Vélezín no es verdad. Si ellos hubiesen querido apresar al diputado, lo apresan ayer mismo. Es flagrante delito. Es flagrante delito. Póngame ahí que le mandé al WhatsApp la Constitución en su artículo 86. Por eso le digo, está hablando mentira la magistrada. Miren, la Constitución en su artículo 86 es clara y dice... No hablando mentira, se está justificando mal. Porque ella se justifica que no lo apresó. No, está diciendo no lo apresamos porque tiene inmunidades... Por eso, está justificando porque no lo apresó. Entonces no es verdad que no lo podían apresar. Entonces es mentira. Si, por ejemplo, a menos que no haya leído la Constitución. Dice la Constitución claramente, el artículo de la Constitución, el 86, muchachos. Y luego voy a hablar de eso. Dice, ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura sin la autorización de la Cámara a la que pertenezca. Coma. Póngalo ahí para que la gente lo vea. Coma, dice. Salvo el caso del que se ha aprendido en el momento de la comisión del crimen. Es decir, la fragancia. Ese señor supuestamente lo estaban persiguiendo porque iba con un... Con un perseguido. Con un perseguido. Sí. Aprésalo. Y sabemos lo que dice el código sobre quien hace los medios para facilitar. No puede justificar en un medio de comunicación donde hay gente que ha leído mínimamente, que sabe. No lo apresamos porque diputados. ¿Cómo que no lo apresamos? Debieron apresarlo ahí mismo. Porque la Constitución te lo permite. Atención, Jenny Berenice. El artículo 86 te lo permite. Ahora ya no te lo permite. ¿Sabes por qué? ¿Por qué dejaste que pasara ese momento si era verdad? Si era verdad. Que debieron apresarlo ahí. Ahora bien. Con relación a lo otro. Lo que nos debe preocupar a nosotros. Debieron apresarlo ahí. Lo que nos debe preocupar a nosotros. Estoy leyendo para que me dé la explicación. Agregarle. Sí, no, no. Para que él le explique esta parte. Dice, sin la autorización de la Cámara a la que pertenezca. Debe la Cámara de Diputados. Ahora sí, ya. Si es en el momento que se comete el crimen. Si es en fragancia. Pero él estaba en fragancia y delito. Sí, porque lo van persiguiendo. Teóricamente. Pero teóricamente, porque no lo encontraron con el lavado. No, pero lo van persiguiendo. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que él llevaba a un posible extraditable. Entonces lo estaban persiguiendo y que por eso no lo apresaron. Quizás se fue prudente con eso. Por el tema de que, si tú me dices a mí, bueno, andaba con el cuchillo o con el arma que mataron a fulano. Ah, pues entonces había dudas. Bueno, pero tú no sabes lo que va a pasar con el extraditable porque su flagrancia depende de las circunstancias que arropan a esa otra persona. Quizás se fue prudente para evitar un escándalo, incluso evitarle un escándalo al propio gobierno. Pienso yo. Pues entonces no podemos, ustedes no estamos justificando, ¿verdad? No, no, yo no estoy justificando. Yo lo que te estoy diciendo es que hay que ser a veces prudente para evitarse. Pues entonces que no lo digas. Porque yo te voy a decir una cosa, ahora ellos pueden fácilmente apresarlo solicitándole a la Cámara que le libere de la... Pero entonces no debió decir, por entonces no debió decir que no lo apresaron porque tiene inmunidad. No es así. Sí, fue injustificado. Fue una justificación... Absurda, absurda. Sí. Entonces, miren, con relación a esto... Y quizás para no agregarle, porque fíjate una cosa, hay un aspecto del derecho que también tú vas a buscar algo y encuentras otra cosa. Entonces, para ello, no estaba el diputado dentro del proyecto de investigación. Eso fue... El diputado simplemente parece ser que los vínculos con el perseguido, ya el perseguido sabía que le estaban allanando una de sus propiedades, y lo monta, y salen. Pero ya la policía lo advierte de que él... Eso le dicen hallazgo inevitable. Hallazgo inevitable. Exacto, pero si lo iban persiguiendo... Entonces, ya ahí es un ingrediente que se va y pudieron haberlo pensado. Pero miren, miren, como Jenny... No, 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 espérense un momentito, espérense un momentito, no, no, porque a mí no me van a pasar bola por strike. Fue prudente. No, 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 a mí no me van a pasar bola por strike. Lo que Jenny Berenice le vendió a la sociedad ayer fue que lo iban persiguiendo y que el diputado tenía conocimiento de que lo estaban persiguiendo a él y no se detuvo. Entonces, no lo atresamos porque era el diputado. A quien estaban buscando. Entonces, no me quieran pasar bola por strike. Yo estoy a tanto... Yo estoy claramente. Termino presentando esta fotografía que subió Nuri ayer. Lo importante de esto, no es si están cayendo, señores, eso es la DEA. Eso es la DEA que viene y lo busca de manera directa. Miren eso. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que ver lo que está sucediendo con ese partido, pero no solamente con ese, con el PLD y con los demás partidos. Estamos permitiendo que el narcotráfico se meta en la política y que tome decisiones y eso es lo peligroso. Todo eso que ustedes ven ahí son toditos PRMistas, toditos del PRM que están presos por narcotráfico. ¿Quién lo busca? La DEA, menos Miki López, que es aquí que lo están procesando. Eso es lo peligroso y a eso es que tenemos que ponerle atención. Pero, y concluyo, amado, si siguen buscando el lavado de activos, principalmente aquí en San Francisco de Macorís, créanme que van a desplomar este pueblo. Este pueblo fue construido. Claro, lo desplomaron. Lo van a desplomar. Córtale el micrófono. Córtale el micrófono, Júñez. Siguen buscando eso, vamos a desplomar el pueblo. Aquí está un pueblo de mucha gente buena. Sí, claro. ¿Qué es eso? Eso lo sabemos. Déjame beber un poquito de café porque tú estás fuerte. Esto que a nosotros nos llama la atención porque no es común ver caer poderes y que las autoridades tengan la capacidad de hacerlos caer. Exacto. Y eso es lo que produce estos vientos, estas situaciones y ciertamente que son operaciones de, diría yo, de alta gama para el sistema. Porque aunque sabemos que está bajo el esquema norteamericano de investigación y con el acuerdo con República Dominicana a perseguir, parece ser que hay una ópera en las cárceles de Estados Unidos de los que se han extraditado. Una ópera donde los cánticos han generado esto. ¿De qué tú te rías, Mar? No, no. En la forma... Es similar la comparación. Es una ópera, ese no es un artista, ese que está cantando no es un artista. Es una ópera, una opereta. Parece ser que la opereta está dando resultados. Ellos están vendiendo sus relacionados por tiempo en cárcel. Lo malo de esto es que esos que están de ópera en Estados Unidos y están dándole las herramientas para la investigación de desmonte, a nosotros nos da salud. Como sociedad, que se desmonte, porque aquí operan con cuello blanco, gente que hay que darle todas las pleitesías, son intocables prácticamente al sistema. Y qué bueno que lo estén cantando y estén dándole las herramientas a las autoridades para desmontar toda una infraestructura que se te pavonean por el frente con lujosos carros, ambientes lujosos también. También, que uno no se imagina de qué manera se puede alcanzar niveles de felicidad como lo que se percibe que ellos tienen, con el trabajo digno, que es lo que debemos procurar en la República Dominicana, que todo profesional, que todo profesional, toda persona técnico o humilde salga de los niveles de pobreza sin necesidad de hacerlo mal hecho, sin necesidad de hacerlo mal hecho. Yo diría que no debiéramos hacer festín del caso, sino que augurar. Pero perdón, se está haciendo festín, ¿hay alguien que esté haciendo? No, lo que pasa es que ya he escuchado comunicadores que parece que tienen vínculos con afectados y van a estar dando muestra en algunos sectores de quienes los escuchan y confundan. Por eso yo aspiro a que verdaderamente las autoridades nos demuestren el debido proceso y nos demuestren que verdaderamente estamos sanando, una sociedad que está muy infectada. Porque cuando tú ves que hay 80 allanamientos y detenidos qué sé yo cuántos, tú multiplicas mínimo por 3 cada uno o 4 que dependen de ese. Estamos hablando de más de 400 personas. No, no, y cuando hablamos de la política, es ahí donde debemos de buscar el cultivo y sembrar la semilla de advertirle, pueblo, votante, tú conoces las dádivas y el clientelismo porque ese fulano... Pero ¿y la ley de partidos? ¿y el mecanismo de control? ¿y la junta? Es que la ley de partidos... ¿y los partidos políticos? No, es que si tú no tienes hechas, no tienes sospechas, tú tienes un papel de buena conducta, la investigación por rumor pudiera ser, porque aquí mucha gente sabe que muchos narcotraficantes están siendo candidateándose en su momento y saben que dan cuatro... Que el de Santiago, el de Santiago entonces, la comunidad de Santiago no lo sabía, no lo sabía... No lo tiene dentro de su... Él era peledista, luego el PRM no lo sabía, no lo sabía nadie. Sí, claro, Carolina, es la doble moral. Por eso te digo, cuando yo me presento, Francis Rodríguez, se presenta a la posición de diputado. No tengo dinero. Aunque yo sea la ficha más importante, hay un votante que lamentablemente me sustituye por ese, que es el que da los cuartos y es el que maneja el narcotráfico. El más votado, el de Santiago. Entonces, cuando tú ves una sociedad que ahora no puede lamentarse, porque eso fue lo que eligió Santiago, es que nosotros somos los que tenemos que transformarnos en la concepción de qué queremos que nos represente. Pero no se le debe encargar. Para que no pasemos lo que estamos pasando ahora. Esto da vergüenza que diputados estén involucrados tan al fondo con casos delictivos y la cantidad que hay. Bueno, gracias, Francis. Dice, miren, mi abuela, yo siempre tengo que recordarla. No, porque el que está implicado, el que está investigado, el que usa mi amado, tiene cuatro periodos ya. El que agarraron, que no lo pudieron agarrar por la inmunidad. Feliz, 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 feliz. Por la inmunidad. Sí, por la inmunidad. Se fue por ahí feliz. Feliz, feliz. Feliz. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y yo ofreciéndome como diputado. Y nadie vota por mí. Y por ello votan. Coño, está bueno que le pase a este pueblo y al partido. ¿Tú crees que ellos no lo saben? Miren. No, no puede ser que lo sepan. Oye, lo que dice uno por aquí. Gerjan tiene razón. En San Francisco hay 800 mil dealers. Miren, dejen eso así. Dejen ese tema así, señores, que se va a diplomar a este pueblo. Miren, yo tengo que recordar a mi abuela por el reto de mi existencia. Y siempre la recuerdo porque mi abuela era una mujer sabia, a pesar de ser una mujer ágrafa totalmente. Epifania Santos Almanza, mi abuela decía. Yo creo que tú tienes algo de ella. Oye, sí. Decía, poderoso caballero es don dinero. Ey. Esa es la parte. Todo eso que ustedes han dicho está basado precisamente en eso. En que aquí nos arrimamos a ese árbol que da mucha sombra, sin importar de dónde le vienen las hojas a ese árbol. Ah, pues ustedes no pueden criticar por qué Guillermo Moreno no ha llegado, si no tiene dinero. No, no, pero que nadie ha dicho. No, le reconocemos. Nadie ha dicho. Porque yo, las veces que yo he mencionado a Guillermito aquí ha sido precisamente eso. Y el amigo aquí atrás también dice que no, que se nos saca 10 votos, pero ¿y cómo? Si la gente vota por el que tiene. Siendo honesto. Este, este, este es un ratón pelado, si no fuera, no fuera. No pone otro nombre. Pero espérate. No me ayude, hermano mío. Cámbiame. Cámbiame. Así no. Mira, espérate. Es un calificativo, amado. Es terrible. Es un calificativo que utiliza para él. Oye, no, no, no. Es que la expresión de ratón pelado. 50 pesos en el bolsillo. Está bien, gracias, mi hermano. No, no, es para que te devuelvas y repítelo. Ahora ponme otro mojo. Tenemos una llamada, hermano. Este caballero que ustedes ven aquí, que no tiene un solo centavo en su cuenta para disponer de una campaña política, no ha llegado a la posición, a la mínima posición del regidor, precisamente porque necesita 6, 7 o quizá 8 millones de pesos para hacer campaña. Lo mismo va a pasar con Yeryan, que no va a llegar nunca nada. No, yo no voy a candidatar. ¿Cuántos millones se gastó en la candidatura? Lo mismo pasa conmigo. Que ni siquiera intento por equipar a qué. ¿Cuántos millones se gastó? Ahora Carolina quizá pudiera hacerlo. ¿Cómo así? No, pero ¿y por qué yo? Pues, amado, cuidado. No, cuidado. ¿Cuántos millones se gastó? ¿Cuánto se gastó en la candidatura de una de las regidoras de acá, de San Francisco de Macor y Francia? ¿De esa época? Cari Lincha Bebe gastó un dineral a lo que uno instuye, claro. Pero mira, que ella es regidora todavía. Sí, sí, pero miren, hay que aclarar esto. Nadie está diciendo que el origen del dinero de Cari Lin es espurio. No es eso lo que digo. Lo que digo es que la muestra de eso es que ella hizo una gran inversión para asumir esa posición que tiene. Igual, y usted le pregunta a Cari Lin y ella le va a decir todo lo que hay que invertir porque este es el país, la política nos ha llevado a eso. Y sé que ella quizá tiene ahora mismo algunas desilusiones. Sí, es muy probable. Porque quizá quiere hacer y no puede. Tenemos una llamadita, amado. Tanto esfuerzo, tanta inversión para luego no poder hacer lo que quiero hacer. O sea, lo que le quiero decir con esto es lo siguiente. Hay, definitivamente, ha habido un cambio radical en la visión que tiene el dominicano sobre la sociedad y sobre la política, sobre todo. Antes buscábamos personas prestas. Es decir, con la característica de prestantes. ¿Tú me entiendes? Gente que tuviera una vida limpia, que se le viera... Imagínate tú un presupuesto de 3 mil millones de la República entera y ahora es de un billón casi. Tenemos una llamada y muchas gracias. Vamos a una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Saludos. Saludos. Reinaldo. Reinaldo, ¿cómo estás? Adelante. Totalmente de acuerdo con Yerjan. Totalmente de acuerdo. Y con el comentario reciente llamado. Quiero participarles que hace varios días he estado comentando a través de este mismo programa sobre la situación de un parcelero aquí en Hostos que tiene unos terrenos desde que eran de los que sus ancestros vivían. Esto en la zona de Yucca, zona de Río Yuna, zona de la Curacao. Sucede que el martes los parceleros protestaron en la vía pública, en una caravana, en una caminata, solicitando el apoyo de la población y de la autoridad a lo que se quiere hacer con sus terrenos, donde un terrateniente multimillonario ha ocupado sus terrenos de hace varios años y ahora quiere desalojarlo con el contubernio de las autoridades de San Francisco de Macorio. De la ciudad. ¿Cómo de la ciudad? No, no, tiene que organizar eso, Reinaldo, porque no es que la ciudad se está enterando ahora y la ciudad no actúa tan colectivamente. Sí, se está bien, se entiende. Pero óyeme esto, oye lo que está pasando. El municipio tiene cuatro días sin agua. ¿Cuatro? Para que se entienda lo que voy a decir. El municipio tiene cuatro días sin agua. Sin agua. Y luego de una inversión de más de 76 millones del Agueducto Osto Castillo. ¿Por qué no tiene agua? Porque hay averías, hay lo que se llama furnia, hay fuga, es orbitante en el tramo del Agueducto. Pero óyelo, el tema esencial. ¿Por qué esa fuga? Porque los predios que circulan, las propiedades de quien hoy quiere desalojar los parceleros, es que están rotas intencionalmente. ¿Se entiende? Es decir, la fuga está justamente en el perímetro de los predios agrícolas de quien quiere desalojar los parceleros de hostos. Entonces, quiero ir a hacer un llamado, no sé cómo se llama el director de San Francisco, de Napa, creo que de Loga. Loga, sí, sí. Julio Lizardo. Julio Lizardo. Oye, una coincidencia, sencillamente Osto no tiene agua porque el terrateniente que quiere desalojar los parceleros es quien aprovechó por su influencia millonaria y rompió la tuberilla para que los predios de sus parcelas... ¡Juégatela y di quién es, di quién es, Reinaldo, juégatela! ¡Oh, Gerardo Cosme, Gerardo Cosme! ¿Quién? Bueno, Reinaldo. ¿Reinaldo Cosme? Bueno. Gerardo Cosme, Gerardo Cosme. Gerardo, Gerardo Cosme. Reinaldo, yo te voy a decir algo. Conocemos a Gerardo Cosme. No, que ya se defiende. No, que déjalo que se defienda. Mira, no, 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 pero que él está acusando de que es intencionalmente el tema de las aguas. Ahí hay muchos parceleros que yo sé... Eso no es de dudar. No, no, pero pasa. Porque no es la primera vez que pasa. Pero que pasa aquí, es que pasa aquí, es que aquí en San Francisco de Macorís, se lo dijimos a Logan, que si ellos están corrigiendo la inclusión ilegal de muchos parceleros que utilizando el agua de uso humano, porque la de Reguillo está en los canales, y es un crimen el que hace eso. Pero directamente acusar porque se tiene un conflicto ahora mismo es un tanto cuesta arriba porque no creo que la actuación de producción del parcelero que tú te refieres sea esa. O sea, teniendo un canal, no tiene canal ahí. No se defienda él. Bueno, vamos a esperar tal vez el señor Cósmeno. No, no, porque quería preguntarle si él... Volviendo al tema, porque no le salimos corriendo al tema. No jamás. Miren, atención a la gente que le gusta investigar, a la gente que le gusta observar. Usted inicia desde San Francisco de Macorís. Cuando usted va para Samaná, usted va por aquí por Castillo, Arenoso... Hay una finca con unos frentes, lindísimos. Observen la cantidad de estaciones de combustibles que hay y miren los dueños. De gas y de gas. Sí, sí, de combustible, tanto de gasolina como de gas. Bueno, me he dado cuenta que el mismo dueño de combustible de gasolina es el de gas, para esa zona. Aquí hay gente poderosa. Usted ve el mismo nombre, el mismo nombre, hasta Samaná. Pero cuando usted llega a Samaná, yo prometo ir un día hasta Samaná a hacer esa grabación. Cuando tú llegas a Samaná, hay una persona que tiene más de 150 bancas en línea. Más de 150 bancas en línea. Yo iba sorprendido y perdí la cuenta. Un emporio de banca. Que me llaman la gente de Samaná. Y un consorcio de banca. Me voy a reservar el nombre, ¿verdad? Carolina, una pregunta. ¿Qué dice el reglamento de las bancas para poderse... La distancia. La distancia. 200 metros. Bueno, no hay un tema ahora, sí, son 200 metros. ¿Cuánto? 200 metros, pero hay algo que se da, que hay personas que se han instalado con bancas nuevas ilegales, pero hay bancas que están desde antes de esa regulación. Y quedaron dentro. Por eso usted la ve al lado, que ya... Esa banca, hay ocho bancas en un kilómetro. Oye, pero yo estoy hablando de la misma, del mismo consorcio. No importa que sea la misma, ahora es la distancia lo que se debe de cuidar. Está bien. Si esas bancas estuvieron puestas antes de la regulación de los 200 metros, no hay problema. Ahora, si se pusieron ahora una que al lado de otra, entonces... Pero la pregunta es, la pregunta sería, ¿cómo una persona puede en un pueblo, como es el caso de Samaná, poner más de 150 bancas en menos de 50 kilómetros? Bueno. No, ahí sí ya no está poniendo con la distancia. La gente de Samaná que me llame, para que ustedes vean. Bien. Son azules con rojo, la banca. ¿Y cómo que se llama? No recuerdo el nombre. Se llama como un camarógrafo que tenemos aquí. Vamos a... No, pero dilo el nombre, yo no lo recuerdo. Vamos a los WhatsApp. Dime, camarógrafo. Sí, yo le voy a hacer la pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta. El consorcio de barca Eric, en Samaná. Eric. ¿Cómo es posible que tengan una banca cada cinco pasos? Eso es increíble, señores. La gente de Samaná que llame, para que vean. Señores, Michelle. Más de 150 bancas en el trayecto. No, pero no tiene nada. Bien, vamos a la pregunta. Vamos a ver la pregunta del día de hoy. ¿Cómo valora usted la lucha contra el lavado de activos en la República Dominicana? Sí, hay mucho lavado en las bancas. Adelante. O sea, yo no sé si es... Toma. Llama la atención. Emilio. Diputado Goris. Hay una llamada ahí. Se pronuncia. Adelante, buenos días. Desde la cumbre de Viena. Buen día. Buen día. De mañana. Tan previsioso el programa. Adelante. Buenos días. ¿Quién nos habla? Le habla a Nicolás Sarpolanco desde Osto. Desde Osto. Adelante, Nicolás. Estoy viendo el programa y me infarta el tema sobre las bancas. Ah, muy bien. Al principio creí que era de vacas, que decía... Pero de banca, las bancas. Eso es... Aquí en este pueblecito de Osto, ¿qué es lo que quiere decir hoy? Da pena decir que hay más bancas que colmados. ¿Más bancas qué caso? Si las bancas venden más, señores, que los colmados son más penas. ¿Qué es lo que quiere decir hoy? El colmado que vende más... ¿Qué es lo que quiere decir hoy? ¿Usted cree que la banca no se presta en el lavado? Igual que la discoteca y los car wash. Hay negocios muy característicos que se utilizan para el lavado de activos. Vamos a los urbanos. ¿Y los urbanos? Vamos a verlos. ¿Cómo los urbanos tienen tanto dinero? ¿Por qué yo no veo tanta fiesta? Los urbanos. Ellos dicen que van a fiesta. Andan en Lamborghini, cuestión. Y nadie lo investiga. Ya, ya. Vamos a los urbanos.